Pili Tobar lleva años abogando por la comunidad latina e inmigrante y su voz ahora tendrá peso dentro de la Casa Blanca. Ella es inmigrante, también soy gay, soy mamá, soy esposa. Y ahora la subdirectora de comunicaciones de la nueva Casa Blanca del gobierno del presidente electo Joe Biden. Tobar nació en la Florida, pero creció en Guatemala y regresó a Estados Unidos a estudiar en la universidad y empezar su carrera en defensa de los derechos de los inmigrantes. Frank Sherry la contrató hace 10 años para ayudar con los esfuerzos por una reforma migratoria para millones de inmigrantes indocumentados. Era obvio los primeros días de tener Pili como parte del equipo que va a llegar a un lugar y un puesto súper extraordinario y ahora está la Casa Blanca. La madre y esposa es parte de un grupo de mujeres encargadas de las comunicaciones en el nuevo gobierno que se instalará en la Casa Blanca en enero. La subdirectora de comunicaciones tiene su oficina en el ala oeste de la Casa Blanca con una cercanía envidiable a la oficina oval. Acceso que dice Tobar usará para resaltar las necesidades de la comunidad latina. Queremos crecer de manera económica, queremos que nuestros hijos estén bien, queremos salud, pero sí hay cosas en las que nuestra comunidad es diferente y el tener a alguien que esté así de cerca y que pueda traer esa perspectiva a la conversación creo que es clave y sumamente importante. Ella va a estar allí hablando, explicando, porque ella entiende en su propio carne y hueso, ella entiende la experiencia de los inmigrantes. Una experiencia que la ha llevado a exigir justicia desde las afueras de la Casa Blanca y que ahora, como funcionaria del gobierno, pelará porque se cumpla, especialmente, las promesas migratorias que ha hecho el presidente electo. Y ha reiterado varias veces que estas cosas siguen siendo parte de su plan y que lo seguirán siendo. Así que sí, yo estaré abogando dentro de la Casa Blanca por nuestra comunidad. En la Casa Blanca, Chávez Rodríguez, Univisión. Gracias por ver el video.